Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto, esto y más net y quiero hablar rápidamente sobre unos temas que hace tiempo ya que ando pensando y es sobre el tema de Netflix, el tema de los anuncios, el tema de Disney Plus. Disney Plus va a poner anuncios y lo que ha hecho en vez de hacer una tarifa más económica es subir la tarifa que tiene ahora, de momento solo ha hecho en Estados Unidos, a una más cara y la económica o la que tiene ahora directamente será la económica con anuncios. Algo que me parece una auténtica guarrada porque precisamente el tema de los anuncios es para bajar el precio, no para subirlo. Y bueno, Netflix sacó su versión con anuncios, ya hice un vídeo de ese tema, creo que no hace falta recordarlo, una versión que para mí era una auténtica estafa, literal, directamente, no tenía ningún tipo de sentido. Y la de Disney pues parece que va en un camino muy similar. Pero hay una cosa que me ha resultado curiosa que acabo de descubrir haciendo mucho y es bueno, HBO Max desaparecerá y se fusionará con Discovery Plus. Pero lo gracioso de esto es que habrá un plan, os está hablando de un plan gratuito con anuncios. De momento no se sabe nada del plan, no se sabe si el plan puede ser directamente, si a lo mejor el contenido saldrá un poquito después, si habrá la cantidad de anuncios que habrá. De momento no se sabe nada seguro de eso, pero estamos hablando ya de que prepararán, sinceramente no creo que sea peor que los que ya hay, un plan directamente gratuito. Pero ya por el mero hecho de que hayan preparado un plan gratuito para los usuarios, a mí me parece una auténtica maravilla porque te están dando algo económico a cambio de unos anuncios, bueno económico, gratuito, para que puedas disfrutar. Y sinceramente es algo en lo que tendrían que optar o en lo que tendrían que ir las demás plataformas. Si haces un plan gratuito o lo haces con un precio prácticamente simbólico, si haces un plan con anuncios o lo ofreces gratuitamente. Y esto es algo que HBO ha hecho de una manera fantástica. En caso de que HBO recorte contenido o lo saque más tarde que en la plataforma original pagando, sería digamos lógico porque te lo están ofreciendo a un precio a un coste cero. Si Netflix ofrecía lo mismo a un coste cero, pues sería lo mismo que esto. Si Netflix a lo mejor cobrara un par de euros, pues tendría que ofrecerlo con las mismas características que tiene el plan normal, pero con anuncios. Que no es lo que hace por lo que ya habéis visto todos. Así que nada, simplemente quería que se viera un poco este tema porque HBO parece que está haciendo las cosas mejor que las demás. Habrá que esperar a ver las condiciones, las características y todo lo que ofrezca. Pero claro, en el momento en que es gratis, como si te meten la mitad de contenido, es gratuito. Por lo cual, todo lo que sea gratuito, aunque veas un poco de publicidad y eso, siempre es bien recibido. Así que nada, simplemente quería comentar esto. Disney Plus está haciendo un plan de anuncios que sinceramente es penoso, más que nada como el que tiene Netflix o como el que está haciendo Netflix. Y HBO parece que está haciendo algo interesante. Lo más seguro es que yo personalmente, como usuario, me de baja de Disney Plus y de Netflix y todo sigue así. No creo que aguante mucho más porque, sinceramente, a mí me gusta una empresa cuando sabe tratar a esos usuarios. Uno cuando los trata de gilipollas, como está haciendo con esas empresas. Y yo siempre lo digo, cada usuario tiene voz y voto en una empresa. Cuando un usuario no está conforme con lo que una empresa le ofrece, lo único que hay que hacer es dejar de pagar a esa empresa y retirarle su pago, retirarle su dinero y fuera. Así que nada, esto es todo un poco lo que os quería comentar ahora. Ahora veremos a ver si esto mejora. Sabéis que siempre os intento, cuando hay servicios de televisión a la carta y cosas interesantes, os intento informar sobre el tema. Y la verdad es que esto de HBO Max que acabo de ver, pues me ha parecido muy, muy interesante. Así que nada, esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.